...platicábamos que iba a haber juguetes con tu cara. Y adivina qué, mi querido Diego Lucia, si ya tuviste contacto con ellos. Ya. Pero mira nada más, ahí está Diego Luna, con su primer contacto. Este es mi favorito, este es mi favorito. La verdad, mira estos. ¿Qué tal les saliste? Este bien, este bien, aunque... Aunque la barba le sale mejor al muñeco que a mí. A mí me sale con varios hoyos por aquí. Ajá. Y digamos que me mejoraron un poco. Y hay uno, hay uno en particular. Con trembuterol, así como chaparrito hinchado, con retención de líquidos. Este es como una mezcla entre el Piojo Herrera y yo, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Hay uno que se parece mucho a Chema Yaspic. ¿Este será? ¡Ese! Este se parece a Chema, yo no sé cómo se... Es que es su primo. Pero ¿cómo le hizo para meter? O sea, hasta en mi figurita se metió el cabrón. Pero ahí está tu foto abajito. Sí. ¿Cómo se siente? ¿Ya empezaste a sentir el vudú todavía o no? No, no, nadie me ha hecho vudú todavía. Y si me lo están haciendo, hasta rico se siente porque la verdad estoy feliz. Ya jugué con mis hijos con estos y ahí entendí qué chido es tener un juguetito. Siempre me dio pena, penita ajena la gente que regala su disco, su libro de Navidad. Ajá. Pero yo creo que esta Navidad sí voy a regalar unos de estos. Ajá, ajá, ajá. ¿Y tus hijos escogían ser tú o no? Mi hija, así, le di este y dijo, ¡ay, mira! ¡Ay, Felicity! A ver de Felicity. Jajaja. 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 ¡Gracias!